Hola, buenas tardes. El proyecto del que les voy a hablar es Conectados Más Allá del Tiempo y del Espacio. Bueno, este proyecto surgió en el 2020, en el contexto de la pandemia, y ante la posibilidad de ampliar los límites de nuestra escuela y de las casas de los niños hacia otras realidades. Bueno, elaboraron una serie de secuencias interdisciplinarias con la participación de todos los docentes de la escuela, y el disparador fue una noticia que se encuentra en los cuadernos nacionales, cuyo título es, sorprendente hallazgo, un niño encontró una carta en una botella arrojada al mar hace 50 años. Bueno, las docentes de lengua, yo voy a relatar la experiencia desde el área lengua, si bien la experiencia fue mucho más amplia, desde el área lengua, las docentes enviamos audios con la lectura de ese texto para facilitar justamente el proceso de decodificación de los niños, porque no todos por allí tienen en su casa la posibilidad de que un adulto les lea. Y a los chicos les gusta mucho que les leamos los adultos. Después ellos fueron grabando audios con trocitos de la noticia y nos la fueron enviando utilizando la red de WhatsApp. Se armaron trabajos de interpretación oral y escrita, se le pidió a cada niño que la bolsa individual de no más de cinco renglones para ser compartido con niños de otras escuelas que vivieran en diferentes lugares de nuestro país. Luego se armaron encuentros sincrónicos utilizando Google Meet y en esos encuentros se leyeron los trabajos individuales de los chicos, cada grado armó un mensaje grupal en forma colaborativa, y también se aprovechó para leer las respuestas que íbamos recibiendo de los chicos de otras escuelas. Bueno, los objetivos que tiene este proyecto es valorar las posibilidades del lenguaje oral y escrito para comunicarnos con otros, leer en diferentes soportes, escribir textos utilizando las estrategias de escritura, que los niños quieran expresar sus emociones, sus experiencias en pandemia, comunicarse con otros niños que viven en otros lugares, conocer otras vivencias relacionadas con la pandemia, otros lugares de nuestro país. Bueno, tuvimos la posibilidad de intercambiar trabajos con niños de la zona, niños de las parejas, yo vivo en Boquete, una pequeña localidad de la provincia de San Fe, niños de las parejas, de Centeno, y también chicos que vivían en lugares muy alejados de nuestra comunidad, como ser en Tandil. Y bueno, en cuanto a los resultados, bueno, hacíamos con los chicos la comparación que el mensaje del cual hablaba la noticia había viajado 50 años en el mar hasta que encontró su destinatario, y nuestros mensajes también viajaron, pero utilizando la red de internet, y así llegaron a chicos de otros lugares. Bueno, fue notable la participación y el entusiasmo de los chicos, de nuestros alumnos y de los alumnos de las otras escuelas, tanto en la parte de lectura como en la producción escrita. Fue un ambiente propicio para que todos compartamos nuestras emociones, nuestras vivencias, conocer otros lugares de nuestro país, y este proyecto en cierta medida se planteaba, allá por el mes de octubre, noviembre del 2020, continuarse en el 2021, intentando algún encuentro presencial con chicos de escuelas de la zona, también profundizar el estudio de la ciudad de Tandil, pero bueno, por el contexto de pandemia, no podemos mover niños de una escuela a otra, así que eso no se pudo realizar, pero sí tuvimos una experiencia muy gratificante, que fue la propuesta de una docente de la localidad de Centeno, y me propuso grabar con los chicos un video saludando a los niños de las otras escuelas, y que ese video fuera compartido en el acto de colación del séptimo grado. Así que bueno, este año, en el mes de febrero, cuando vuelven a las aulas en la provincia de Santa Fe solamente los chicos de séptimo grado, aprovechamos para retomar el proyecto, grabamos ese video, primero armamos un relato con los chicos, después lo grabamos, lo subimos a Drive, para que la docente de Centeno lo pudiera descargar. Y ella hizo lo propio con su trabajo, y nosotros acá pudimos compartir nuestro video, y el video de ellos, en el acto de colación del séptimo grado. Así que bueno, ojalá les haya gustado la experiencia. Bueno, mi nombre es Sandra Montarruvianessi, soy docente de la escuela primaria de mi localidad, vivo en Bouquet, la escuela se llama Santiago del Estero, y tiene el número 6207. En el año 2020, fui docente a cargo de sexto grado, pero enseñaba el área lengua en quinto, sexto y séptimo grados. Es una escuela pequeña, que tiene una sola sección de cada grado. En el año 2021, ingreso a un cargo directivo, en el cual me estoy desempeñando en este momento. O sea que actualmente, soy la directora reemplazante, de la escuela número 6207, Santiago del Estero, de la localidad Santa Fecina de Bouquet. Bueno, en cuanto a los agradecimientos, primero, por supuesto, agradecer a todos los niños que se sintieron motivados para participar de este proyecto, tanto los niños de las localidades que nos enviaron sus respuestas, como los niños de Bouquet, de la escuela primaria, también, muy especialmente, a la directora de aquel entonces, que es la señora Silvia Baquín, y a todo el cuerpo de docentes de la escuela 6207. Gracias. Gracias.